en este vídeo queremos mostrar cómo hacer ejercicio de estiramiento en casa sentado podemos ayudarnos de un cojín o un taco si lo tenemos activamos el ombligo hacia adentro transverso activo nos hacemos grandes y comenzamos a mover hombros manos apoyadas en las rodillas primero hacia un lado hacia adelante luego hacia detrás levantamos hombros el cuello siempre erguido arriba y abajo aprovechamos para mover el torso hacia adelante hacia detrás ampliamos el pecho y la capacidad en estos tiempos manteniendo la postura erguida amplio hacia adelante y hacia detrás hago rotaciones hacia un lado amplio tomo aire y suelto y cambio de lado recordamos que todos los ejercicios se repiten tres veces tiramos brazos hacia el cielo una mano mira la otra ahora primero una fuerte al hacia arriba al mismo tiempo que suelto el aire bajo y de nuevo inspiro expiro y hacia arriba fuerte aprovecho me cojo codos inspiro expiro y tiro hacia arriba y bajo y giro hacia arriba y giro giro hacia un lado y bajo y giro y expiro cuando giro inspiro en el centro expiro cuando giro vuelvo al centro y descanso manos apoyadas en las rodillas Inspiro y me dejo caer Estiro una en mi tórax Y ahora el otro Respiro al caer y vuelvo Agarro una en mi tórax Y hago una torsión hacia ese lado Inspiro y vuelvo a hacer una torsión hacia el contrario Ampliando la capacidad Inspiro, respiro Dejo caer los brazos Me mantengo Y con ayuda de ello vuelvo a la postura Lo último que subes la cabeza Recuerdo que la espalda alargue lo máximo posible Sin lesiones, lo último que subes la cabeza Inspiro fuerte Cresco Giro manos y brazos y estiro Cambio Y ahora estiro el otro en mi tórax Inspiro, expiro Y ambos suben hacia arriba Bajo Y estiro un poquito el cuello Arriba fuerte Bajo Y muevo la cervical Con mucho cuidado Primero hacia adelante Luego hacia un lado Inspiro, expiro Y hacia el otro Ahora hago giros lentamente Hacia un lado Inspiro, expiro Y hacia el otro Me quedo en el centro De nuevo tomo aire fuerte Y descanso Y descanso Gracias por ver el video